Encontrar, por último, rezar. Cuando se es joven, se desea ver. Ver en la vida, si cada encuentro lo es muy sorprendido. Pero si seguimos a Jesús por el corazón, también a través del misterioso camino de la cruz, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mis pecadores. Por tercera vez les digo, pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a Gritos que lo crucificara e iba creciendo su griterío. ¡Gracias por ver el video!